Somos los organismos de derechos humanos, sindicatos formativos, movimientos tiqueteros, asambleas barriales, centros de estudiantes, partidos de izquierda del campo popular, colectivos de la cultura, ambientalistas, feministas, de la diversidad LGTB+, y gente independiente. No somos por la fuerza del cielo, sino desde la calle, militantes de la vida, por el buen vivir. Y hacemos militantes de la vida, compañeros. Y hacemos nuestra la lucha del mundo. Apareció Copila de Pichita, Justicia, Poblín y María Carmen. Libertad a Carmen y Laura Villarro en Paraguay. Fuera de las tropas rusas de Irán, fuera de la OTAN del Eje Europeo. Libertad al pueblo juzgo. No la intervención extranjera en Haití.